Así es, el mexicano lo que nos distingue y caracteriza es el tema hoy en Vida Plena, bienvenidos. Así como bienvenidos también nuestros invitados, el psicólogo Hugo Soto. ¿Cómo te va en la vida, Hugo? Excelente, muy bien. Sí. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Claro. Rosalba Avilés, qué gusto tenerte nuevamente. Gracias, Maribel. También muy contenta de estar aquí. Y hablando de este tema que nos debe de sentir o nos debe de hacer sentir orgullosos, ¿no? De decir, en nuestra patria, México, con tantas riquezas en todos los sentidos, tanta cultura, folclor, llenarnos de esto, que se vive en estas fechas y que debe de vivirse todos los días. Y es algo también que se vive con entusiasmo porque nos caracteriza eso a los mexicanos, pero muchas otras cuestiones también. ¿Cómo cuáles? ¿Qué nos caracteriza? Pues aprovechamos cualquier momento para disfrutar, para festejar, para divertirnos, para estar en esta parte del placer. Ahora sí que en el trabajo es el pastel, depende del cumpleaños, diferentes actividades, ¿no? Que aprovechamos para hacer borlote, como dicen tradicionalmente. Somos alboroteros. Ándale. En alguna ocasión salíamos también entre los personajes más felices del mundo o entre los países más felices del mundo por esa característica de decir, va, pues total, ya. Él ni modo, ahorita lo escuchábamos, ¿no? Es así como que, total, vámonos y nos aventamos a la fiesta. Sí, como el ala, ahí se va. Luego lo resolvemos. O sea, ahorita el momento hay que disfrutarlo, ¿no? Ojalá que la mayoría fuera así, pero creo que es una característica muy en nosotros el poner ese toque de alegría, el poner ese toque de tradicionalismo, porque tenemos muchas tradiciones muy marcadas, muy fuertes, que son motivo para unirnos. También tenemos la característica de que todo es en torno como a la comida, ¿no? Hay un festejo, siempre tiene que haber una comida rica. También, como decía Hugo, muy enfocados a ese tipo de placeres que nos hagan vivir el momento presente y, bueno, lo demás ya veremos, ¿no? Sí, y esto lo podemos ver ejemplificado precisamente en tradiciones mexicanas. La celebración de los 15 años de la niña, ¿no? Y luego vemos familias que dicen, es que realmente no tienen asegurado el próximo mes para los gastos que requiere su vida cotidiana, los servicios, y sin embargo traen un entusiasmo por la fiesta, el vestido, todo lo que conlleva, y tanta gente se suma. Y esa es una característica, es decir, no importa lo demás, a ver cómo le hacemos, pero vamos a vivir un momento. Sí, hay mucho apoyo, o sea, aunque sea la que las personas humildes se apoyen. Hay una investigación en toda Latinoamérica, no nomás desde aquí, en toda Latinoamérica sobre los 15 años y cómo se van preparando desde un año o dos años antes para que se dé un límite. Hay padrinos de todo, ¿no? En la actualidad hay padrinos de vestido, de pastel, de fotos, de todo. Exactamente, está muy fuerte la investigación, pero bueno, es una realidad. Así es, y yo creo que eso es parte de como los valores en el mexicano, ¿no? Ese apoyo, ese deseo de servir en la familia, el de contenerse, no importa que en algún momento estemos como perros y gatos, pero en momentos especiales siempre vamos a estar para apoyarnos. En las fiestas estamos apoyándonos. Todos a disfrutar, sí. Así es, eso en cuanto a esa algarabía, que sí nos hacemos notar, simplemente al visitar otros lugares donde hay otras personas, otros turistas, digamos, de otros países, los mexicanos se hacen notar, somos como que gritones, alboroteros, como que andamos con, tía, abuelita, y somos escandalosos. Eso sí nos caracteriza. Pero también, luego, nuestras canciones también son reflejo de algo de lo que nosotros vivimos y es esa pasión. Sí, porque al final de cuentas, hemos transmitido y hemos contado nuestra historia. Y hay varios escritores, varios cantantes que están escribiendo una historia. Y es una historia que nos está marcando. En la actualidad, no tanto, anteriormente se marcaban mucho con otras canciones muy significativas de la revolución que se fueron transmitiendo y es como un mensaje que se nos va dando, ¿no?, para mantener ese raigo. Así es. Bien, y hablando de lo despreocupados que podemos ser, por una parte puede ser chusco, ¿no?, el decir, ay, pues total, ahí se va, ahí veremos. Pero, sin embargo, también puede ser un rasgo preocupante porque a lo mejor esa conformidad es lo que no nos permite avanzar al ritmo que quisiéramos. Definitivamente, bueno, siempre hay dos lados, ¿no?, ¿cómo afecta ya en nuestro crecimiento como cultura, como nación? Pues, esa forma de ser, yo creo que se afecta, somos desordenados, no prevenimos, vamos viviendo al, al, y se va al día. Digo, yo no digo que haya mexicanos que sí son ordenados y que sí preven y todo lo demás, pero como cultura como que eso nos define, ¿no?, y cuando se crea algo así, pues en el exterior todos creen que todos los mexicanos somos así. Y yo creo que no, yo creo que también hay la otra parte, pero sí afecta, yo creo que en general en nuestro crecimiento como, como nación, ¿sí?, el ser así. También hay las características que desde fuera nos ven, ¿cómo nos ven los extranjeros? Y a mí me ha tocado estar con personas de diferentes países y hay quienes nos ven con esa imagen del que está en el zarape recargado en un saguaro, algo así, es decir, como durmiendo, los mexicanos durmiendo. Y son ignorantes, inclusive, ¿no? Fíjate, que estando en, en Chiapas, conviviendo con unos españoles, es que decía, es que en, en España, eso así los vemos. ¿Y qué está pasando con lo que decía aquí, Rosalba? Fíjate que los estereotipos nos, nos definen y nos limitan, o nos queremos limitar, porque somos más que lo que hemos hablado ahorita. Los mexicanos somos más que eso, sí hay, sí tenemos la capacidad para ser ordenados, pero estos estereotipos de lo que estamos hablando, de lo que es el mexicano, se la cree o no la creemos y decimos, hay que ser desorganizados, hay que ser, este, a ver qué pasa mañana, pero hay gente que está haciendo cambios y esa es como la propuesta muy padre de todos nosotros, como, este, sanadores de la mente, llamámoslo así, que podemos dar esta, esta información de decir que sí puedes hacer algo diferente. Traemos una cultura que nos, un quisiera, nos arrastra, pero también tenemos una actitud de emprender, de generar cosas, hacer una fiesta de 15 años es carísima y la podemos hacer en equipo, y ahí sí podemos trabajar. Si nos vamos en ese estereotipo de que nos limitamos y nos, nos ponemos el pie, pero también podemos hacer lo contrario. Ahorita acabas de decir algo, nos ponemos el pie, y luego se dice eso y nos la creemos, de que no dejamos que un mexicano sobresalga, que es como los cangrejos, ¿no? El que quiere salir de donde... Los demás lo jalan. Los demás lo jalan. ¿Es esto cierto? Pues yo no generalizaría, sí, a lo mejor en algunos casos sí, pero opino igual que Hugo, que cada vez más los mexicanos estamos demostrando nuestra casta, estamos saliendo de ese estereotipo de ignorancia que la mayoría del mundo tiene de nosotros, y demostrando, pues, que sí podemos hacer cosas. Refiriéndote a los 15 años, es un tema que podría ser algo imposible de lograr cuando no tengo ningún recurso, y al hacerlo, inconscientemente en mí creo el desarrollo de un talento y de una habilidad que no sabía que tenía. Entonces, si eso lo traslado a otras, a otro tipo de objetivos que me hagan crecer como persona, pues ya tengo la experiencia de que si logré eso, también puedo lograr lo otro. Claro, y aquí nos llegan comentarios, y muchas gracias por estar participando, el señor Humberto, gracias. Y dice, sobre el tema, si aquí se refieren totalmente en los hombres mexicanos, o las mujeres mexicanas, o en general. Pues es que traemos un estereotipo de la mujer mexicana, que la mujer mexicana es abnegada, es al hogar, se deja, pero eso ya está cambiando, ya encontramos mujeres. Ya no es a las Garcías. Todo está cambiando. Estamos evolucionando, que sí nos limitan esta idea, y que sí nos han intentado que nos limite, porque hay una conveniencia, pero que ya cada vez las mujeres están emprendiendo, los hombres estamos permitiendo más cosas en general. Sí, y ahora que estás hablando de esto, bueno, en general, y más adelante nos vamos a referir específicamente a hombres y mujeres viviendo en pareja, para que estén al pendiente, y si tienen más preguntas y comentarios. Ahorita que decíamos de los rasgos característicos, nosotros mismos somos los que nos decimos, voy a hacer una chicanada, o yo hice una chicanada, y es cuando arreglamos algo así como que ahí se va, ¿no? O también, los vamos a citar a tal hora, pero ¿qué hora? La puntualidad del mexicano, hora de México, como diciendo, somos impuntuales. ¿Qué dices de eso? Pues eso es lo que va creando nuestra imagen ante el mundo, el que nosotros mismos no nos damos cuenta cómo reforzamos ese tipo de cosas, tanto con nuestras maneras de ser, como al seguir repite y repite ese tipo de, pues, ¿qué se puede decir? Creencias, refranes, que por cultura se han generado, y obvio no nos permite hacer lo contrario, porque nosotros mismos nos lo seguimos instalando, ¿no? Nos vamos minimizando, y creo yo que ahí interviene algo importante, que la cultura mexicana traemos, arrastrando por nuestra historia, esa sensación de ser inferiores. Sí, ahorita lo decíamos en la cápsula informativa del inicio, ¿no? Por este mestizaje, somos un país que fue conquistado, y todavía tenemos ahí en nuestro chip, en nuestras memorias, el hecho de ser inferiores, y es por esto que existe el malinchismo, que es exaltar los valores de los extranjeros como algo superior a lo nuestro, y lo decimos tan cotidianamente, como por ejemplo a una niña que le dicen, ¡ay, qué linda, mira qué güerita! Hasta parece gringa, como diciendo, eso es el valor, eso es la belleza, y en tantas otras cuestiones lo decimos. Lo que no nos queda claro, Maribel, es que a nosotros no nos conquistaron, conquistaron a los antepasados, pero ya no somos nosotros, y seguimos con esa idea de ser conquistados, en una conferencia que estuve, eso nos limita, porque seguimos odiando a los españoles, y a ellos ya no nos, a mí ya no me hicieron nada, a mis antepasados sí les hicieron algo, entonces tenemos que evolucionar y cambiar ese chip, pero toda la historia, toda la información que nos dan, nos siguen limitando, y nosotros permitimos que nos sigan limitando y minimizando, como decía aquí. Claro, yo creo que ya tenemos más de españoles que de indígenas, y ya no sabemos por qué es una mezcla, somos tanto uno como otro, ¿no? Y yo creo que también siempre vamos a tener la libertad de elegir, de evolucionar, de elegir avanzar, irnos soltando de todo eso que a veces son cuestiones de que no me sirven, que es simple y sencillamente salgo a otro lugar, y soy aplastada por esos malinchismos de ser señalada, y si yo no tengo reforzada mi autoestima, si yo sigo sintiéndome rechazada ante el mundo por ser mexicana, pues entonces no voy a poder crecer, pero si trabajo en mi valor como persona, independientemente que sea, china, japonesa, el hecho de ser mexicana, pues se vuelve un orgullo, porque la verdad es que estamos en un país, yo he tenido oportunidad de visitar otros países, estamos en un país rico en todo, en todo, y la verdad somos muy bendecidos de ser mexicanos, pero toda esa información que le metemos a nuestro cerebro hace que no valoremos todas las cosas grandiosas que tenemos en nuestro país. Hay que limpiar esas heridas, ¿no? Esas heridas que ya ni nos corresponden, que ya ni son actuales y que no nos sirven, dejar eso atrás y ver todo lo que sí tenemos, todo lo que estabas señalando, todo el potencial que tenemos como personas inteligentes, emprendedores, con entusiasmo, con energía, yo creo que es más las virtudes que los defectos. Así es, es comenzar a permitirnos crecer y a no permitir que nos detenga nuestro crecimiento. Todo lo que podemos hacer es esforzarnos y hacer cada quien lo que nos corresponde. Si esperamos a que lo vaya a hacer el presidente municipal o el presidente de la república, no. Desde mi trinchera, ¿qué estoy haciendo yo para generar un cambio? Desde mi familia, desde mis hermanos, desde mis sobrinos, tíos, ¿qué estamos haciendo para generar un cambio? Volviendo a los 15 años, se juntan todos, cada quien da un peso, dos pesos, y se hace una fiesta como de 80 mil. Así es, es decir, que somos buenos para trabajar en equipo, ¿verdad? Únicamente hay que buscar bien cuáles son los objetivos. Muchas gracias, vamos a continuar, vamos a ver cómo somos los mexicanos en la familia.